hola buenos días a todos quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para ver el vídeo que subí de prueba ayer y algunas personas que se suscribieron al canal gracias de corazón y ahora vamos a trabajar en lo que es el vídeo original del jordan 2 radio germ o foto blue como se le llame el cual saldrá mañana al mercado yo tuve la suerte de conseguirlo antes del lanzamiento bueno pues nada vamos a vamos a hablar del tenis yo como coleccionista guardo lo que son todas las facturas de cada tenis e incluso hasta el papel de de retorno guardo nunca sabe bueno nike dijo a finales del del año pasado que iba a que los tenis de este año van a tener una calidad superior y que iba bueno los rumores de que la caja le van a cambiar pero como pueden ver no sé si es porque esta es una de las primeras producciones del año todavía tienen la la misma caja negra con el jump man en dorado pero bueno ya veremos más adelante a ver qué que sucede pero lo que sí es algo seguro de que la calidad la calidad es es otra nike realmente realmente está buscando la bola en esto aquí tenemos el tenis jordando foto blue o radio germ tiene dos nombres realmente este tenis lo que sí le digo es algo este es un jordan que yo quedé sorprendido porque por el precio y la calidad este tenis vale 160 euros lo cual me encuentro que para un jordan está bueno el precio ello hay jordan que te valen 250 240 y no tienen la calidad de este tenis si ustedes se fijan la piel la piel es se le ve la calidad a la piel no tiene ningún resalte de costura en ninguno de estos lados en ningún lado yo me he cansado de buscarle el defecto y que va no lo tiene muchas veces la cata la costura aquí vienen distorsionada como en onda y si se fijan esta costura está está derechita derechita los materiales aquí tiene una especie de pana bien bien chévere la lengua este azul este azul me gusta ese azul me gusta estos colores no sé me lo encuentro como un poco fuera de de lo común pero en hay que hay que la luz de todo este tenis como le decía realmente sale a la venta mañana y nada a veces pasan cosas casos especiales que tú lo puedes conseguir antes yo gracias yo lo pude conseguir antes en américa no en américa no en américa casi todos los productos salen lo que es la preventa me parece que lo hacen dos meses antes del lanzamiento y bueno mucha gente que están pendientes de eso pueden tenerlo antes de aquí en europa lamentablemente es otro caso aquí hay que esperar el lanzamiento para poder tenerlo pero bueno señores yo estoy muy contento de esta compra prácticamente demasiado contento nada dale espero que visualicen el tenis bien espero que que le guste realmente el contenido espero que hayan disfrutado pero realmente esto no termina aquí yo tengo yo tengo otro otro par que lo compré realmente casi mente junto con este pero claro no es el jordan 2 es el primer jordan 4 del 2016 estamos hablando del jordan 4 no recuerdo el nombre ahora es el jordan 4 blanco con rojo lo cual subí en mi página de facebook el cual subió en mi página de facebook pero ahora vamos a presentárselo en tenis o en persona y como le decía la calidad la calidad de nike nike tiene su calidad de por sí pero este año nike se ha enfocado un gran porcentaje más en lo que es la calidad del producto y yo espero que empezaron así y realmente espero que sigan así si se fijan lo que hablábamos ahorita con el jordan 2 la piel la calidad de la piel es algo la calidad de la piel realmente se puede se puede apreciar en simple vista al que lo que es lo que le digo con algunos jordan de más precios de más de más limitada la edición no sé realmente no tienen ese toque y no todos los nike tienen realmente ese toque y realmente me siento me siento contento estoy feliz de que nike haya tomado la decisión de poner más calidad en su producto porque como te digo yo soy un coleccionista y eso me da más más emoción porque ellos hay ellos hay ellos hay tenis que que me gustan y realmente no lo he comprado por la calidad no tiene mucha calidad siempre se le sale un club por aquí que tienen hilo que se le sobresalen y esto y realmente eh los juguitos de nike son caros eh osea que yo no voy a dar 180, 200 euros por un tenis el cual tenga todo esto blue saliendo se le lo hilo y esto no 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 señores este es el jordan 4 alternative 89 como pueden ver aquí en la lengua son una esta es una colección de tres está un jordan 5 bajito y está un jordan 1 el primero el primero que fue desde el que este fue el primero que entró a la colección bueno que les digo los bueno no estoy seguro de los demás porque ya jordan 1 tengo que que ver primero cuando salga a ver si me gusta realmente porque muchas veces en las aplicaciones estas de los que tu ves los jordan que vienen tu le ves una forma al tenis y luego luego cuando ya el tenis sale que le toman otra foto o que tu la ves o que tu lo ves frente a frente entonces tu dice wow si el tenis esta lindo el tenis el tenis reúne condiciones para entrar a mi colección entiendes y nada eso es lo que digo esperemos que esperemos a ver si si el tenis realmente viene clean para que entre en la colección pues nada señores vamos a apreciar el tenis este tenis super super clean Nike cumpliendo promesas eso se dijo que Nike no es político Nike promete y cumple Nike promete y cumple también los A$%&%$&%$&%&%$%&%&%&%&%&%$%%&%$%&%&%&$%&%$%&$%&%&%& vamos a explicarles algo importante de lo que es el Jordan 4 y el 3 que normalmente traen esta plaquita yo una vez boté una de esta plaquita de un Jordan 3 el Jordan 3 Fire Laser y realmente me molesté mucho conmigo mismo esta plaquita de beca para muchas personas que no saben dicen no, es una tontería comprar el tenis le quitan la plaquita o le dejan la plaquita normal caminan con ella se le pierde la plaquita señores esto vale 15 euros en Ebay para el que no lo sabía el que lo quiere 15 euros si tu si tu usas tu tenis lo mantienes en condiciones y luego quiere cambiarlo quiere venderlo para comprar otro esto te le tumba mucho precio mucho precio te digo de hasta 50 dólares o euros depende donde donde estés y donde lo vayas a vender esa plaquita así que después de esto yo compro los tenis y les dejo todo factura papel todo lo único que voto es la caja de afuera la caja que viene cubriéndolo porque como trabajo vivo trabajando normalmente los release salen los sábados los lanzamientos salen los sábados y yo estoy trabajando o sea tengo que levantarme temprano y tratar de ordenarlo de 9 a 9 y medio y eso es y lo único que le gusta es la caja de afuera bueno señores eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video nada si realmente le gustó el video espero que se suscriban en el canal porque solamente estamos empezando tendremos tendremos muchos 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 otros videos interesantes si tienen un comentario o algo lo dejan ahí que trataremos de darle una respuesta si tienen alguna respuesta concerniente a tenis como como almacenarlo como mantenerlo en condición que se vea siempre en el guidito esta parte de aquí que normalmente cuando tú lo tienes más de dos o tres pares que dura por lo menos que se yo 10 días o dos semanas sin usarlo esta parte de aquí como que se hunde un poco yo tengo consejos para como mantener el tenis así derechito si se le pega algo de pintura de que se yo de una pared de un plástico de un plástico de lo que sea tengo consejo como como quitar eso sin dañar el tenis tengo consejo también de cuáles son los tenis más atractivos para ahora para el 2016 lo que fueron del 2015 cuáles cuáles son sus precios cómo conseguir lo barato dónde conseguir lo barato y original cómo conseguir cualquier Jordan ediciones pasadas que quieran originales que eso es lo importante y nada mi gente lo veo en otra entrega de Super 23 y esperemos tener más cosas buenas para ustedes gracias gracias realmente gracias por por ver el video este es mi segundo video cualquier defectico que ustedes encuentren espero que me perdonen yo trataré de a medida que voy que va pasando el tiempo al más calidad pero realmente estoy haciendo todo lo que puedo por hoy bueno mi gente gracias por ver el video ya ustedes saben cualquier pregunta cualquier cosa me dejan el comentario se suscriben y nada esperemos que Super 23 diga para chau 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 Gracias por ver el video